Saludos por allá para adentro Aquí andamos con el gallito Fierro viejo, saludos por allá a la cámara del compacocho Saludos por la cámara del compacocho Aquí manejando una bicicleta Aquí manejando A gusto mi raza ya sabe Ahí nos vemos al rato en el jaripeo Roy Washington señores Fierro, saludos a toda la raza jaripellera Estamos aquí al puro llavazo Fierro Saludos por las cámaras del compacocho de Guerrero